Buenas noches amigos, hoy tenemos un tema muy devocional del libro Yoga Sadhana por Sri Sri Ananda Murthy. Es el capítulo 2 y se llama el Dharma Humano y el Ishta de un Yogi. El Dharma Humano quiere decir la característica humana, no la de los animales y las plantas, sino la característica humana y el Ishta, la meta, la meta de un Yogi. ¿Por qué medita un Yogi? ¿Cuál es su meta? De eso se trata. Vamos a ver. Ahora bien, ¿qué es Ishta? La palabra Ishta tiene dos significados. La entidad que aman o que es la más favorita es el Ishta. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que más aman o cuál es su objeto más favorito? Cada microcosmos tiene un sentimiento yo existencial y tal sentimiento yo microcósmico es una expresión del sentimiento yo supremo. Por lo tanto, cada microcosmos tiene dos yoes. Uno es el pequeño yo y el otro es el yo mayor. Para Mapurusha es el yo mayor. El yo pequeño es felicidad finita, mientras que el yo mayor es felicidad infinita. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que tenemos dos yoes? Supongamos que alguien se llama Juan. Entonces, Juan responde a su yo. Tiene un yo personal que se identifica como Juan. Pero más allá de ese yo personal, está el yo supremo, el yo cósmico, que es lo que queremos alcanzar y lo que queremos realizar. Cuando pensamos solo en nuestro yo, es muy finito. O sea, podemos tener felicidad personalmente, pero es una felicidad, puede ser temporal, puede ser material, puede ser económica. Es decir, uno se identifica con algo de su personalidad que es limitada. Sin embargo, ¿qué es lo que perseguimos? ¿Qué es lo que queremos lograr? Queremos lograr la realización del ishta, de la meta, de la meta espiritual, del amado, de lo más favorito, de la existencia. Entonces, ¿qué debemos hacer para conocer ese yo supremo? Debemos meditar. Debemos ir más allá de nuestra mente individual. Más allá de nuestro ego personal, para poder realizar al supremo. Por lo tanto, cada microcosmo tiene dos yoes. Uno es el pequeño, el yo pequeño, y el otro es el yo mayor. Parama Purusha es el yo mayor. ¿Quién es Parama Purusha? Parama quiere decir supremo y Purusha es el alma universal. Parama Purusha es el yo mayor. Podemos decir equivalente a Dios. El yo pequeño es felicidad finita, mientras que el yo mayor es felicidad infinita. Porque el Todopoderoso es infinito. Entonces, como él es infinito, la felicidad que podemos experimentar es también infinita. Todo microcosmos desea la felicidad finita, pero el objeto más querido de todos es la felicidad infinita. La felicidad finita es un asunto individual, personal, mientras que la felicidad infinita es un tema universal. La felicidad infinita es en ese aspecto de Parama Purusha que le generalmente se llama el Dios personal. O sea, la felicidad infinita es ese aspecto de la conciencia cósmica que generalmente se llama el Dios personal. Porque, claro, cuando uno tiene un Nishta, cuando uno tiene una meta espiritual, uno desarrolla con la conciencia cósmica una relación personal. Ok, entonces decimos es nuestro Dios personal, pero en realidad el Dios personal nuestro es el Dios universal, porque no hay muchos dioses, chicos. Hay uno solo. Le llamamos como le llamemos. Vayamos a través de cualquier camino espiritual o religión, siempre será el mismo. No, aquellos que adoran ídolos de plata, de oro, de bronce, ellos no van a realizar a la conciencia cósmica. Porque los ídolos, aunque estén hechos también de materia cósmica, no son verdaderos. ¿Ok? Están hechos por el hombre. Según la filosofía, la entidad suprema que controla este universo es Paramapurusha. Él es también el núcleo del orden cosmológico. O sea, que según la filosofía, la entidad suprema que controla este universo es Paramapurusha, la conciencia suprema. Él es también el núcleo del orden cosmológico, o sea, que es el núcleo del universo. Pero el Paramapurusha de la filosofía, el núcleo del universo, es una entidad sin forma, impersonal. Claro, es que la conciencia cósmica no manifestada no tiene forma. Por eso se dice que es una entidad sin forma y es impersonal. Mientras que los seres humanos siempre prefieren un Dios personal al que puedan amar y al que puedan explicar los placeres y dolores de su vida. Los seres humanos no pueden sentir amor y efecto extremos hacia un Dios personal o Dios de la filosofía, porque eso no es más que un concepto metafísico. Y el corazón humano no puede identificarse plenamente con una idea abstracta. Las personas no pueden revelar las historias de sus alegrías y penas, dolores y placeres, amores y afectos a una idea abstracta. Quieren un Dios personal al que puedan transmitir plenamente sus sentimientos. Es una necesidad absoluta. El ser humano no busca a su Dios en nebulosas y meteoritos lejanos, sino cerca de él, en medio de él. Quieren aceptarlo totalmente como su refugio en la vida. En el juego de la imaginación abstracta, la gente puede obtener alguna satisfacción temporal, pero no una paz duradera. El Dios de la filosofía no puede proporcionar la satisfacción completa de los profundos impulsos internos de la gente. Quieren a alguien a quien puedan abrir sus corazones. Tal entidad es el propio Ishtar. ¿Qué quiere decir esto? Voy a explicarlo. Quiere decir que si bien es cierto, Dios es uno y es el núcleo cósmico. El núcleo cósmico alrededor de quien gira todo el universo creado con las galaxias, con las estrellas, los soles, los planetas. Absolutamente todo gira a su alrededor y todos tenemos una conexión directa con ese núcleo. La conexión directa es que somos creados por esa entidad suprema. Y al estar creados, él o ella, si decimos conciencia, decimos ella. Pero cuando hablamos de Dios, entonces, según la lengua española. Entonces, hay una conexión directa con cada uno de nosotros, con cada parte de este universo. O sea que estamos unidos a esa conciencia divina individualmente y colectivamente también. Por eso, los hipócritas que dividen la sociedad son necios y ciegos porque no saben, no lo sienten, no lo han realizado. Entonces, promueven sus intereses personales únicamente. Mi Dios es el Dios verdadero. Tu Dios no, tú no eres gente, tú, en fin. Así está el mundo hoy y ya sabemos todos lo que está pasando en este mundo. Muy bien, entonces, el ser humano quiere desarrollar una relación cercana. Entonces, tiene en su mente la idea del supremo como su propia mente. Y así va desarrollando un vínculo más cercano y personal. El amigo, el padre, la madre, digamos que se desarrolla muchos tipos de relaciones según la naturaleza de cada uno. Uno siente Dios es mi padre, otro siente Dios es mi madre. Algunos sienten Dios es mi niño, no es un niño, pero es mi niño. Lo quiero como a un pequeño hijo, ¿no? Entonces, cada uno desarrolla esa relación personal y a eso le llamamos Ishta. Pero si pensamos que él es el núcleo cósmico, que está allí, en este infinito cielo, y más allá de él y dentro de él y por todas partes, entonces no nos podemos, no podemos desarrollar ese sentimiento de Ishta, ese sentimiento de mi meta que quiero alcanzar, que es mi amigo, es mi amado, es mi todo. Y ustedes dirán, y bueno, si ustedes están casados, tienen una familia, ¿qué? Pues mucho mejor. Quiero decir, si la familia tiene el sentimiento de amar a Dios, la unión de la familia va a ser mucho más profunda y la unión entre el hombre y la mujer como pareja mucho más duradera porque no hay un interés material, hay un interés supremo y eso es lo que los une. ¿Cuál es la diferencia entre Dharma e Ishta? Dharma se define como, bueno, está la frase en sánscrito y quiere decir, y quiere decir, Dharma es lo que sustenta, quiere decir, el Dharma es la característica que nos da la seguridad, la firmeza, el porqué de la vida. Un microcosmos se distingue por su propiedad innata, o sea, nosotros somos un microcosmos, somos un ser individual, nos distinguimos por la propiedad innata, la característica innata, y ahora vamos a ver cuál es la característica innata del ser humano. Decimos, esto es oxígeno porque tiene tales y tales características, decimos, esto es fuego porque tiene sus propias propiedades. Del mismo modo, el aire también tiene sus propiedades únicas, así, cada objeto del universo se distingue por sus características únicas. Si el fuego deja de arder, ya no lo llamamos fuego. Si el aire deja de soplar, ya no lo llamamos aire, porque la movilidad es una característica inherente del aire. En sánscrito hay dos palabras, nila y niila. Niila significa azul, mientras que nila, con una sola i, significa fijo, inmóvil. Entonces, si el aire es inmóvil, que no se mueve, entonces se convierte en nila o estacionario, y no es anila, y no en anila. Así que cuando decimos anila, anila literalmente significa móvil. Es una palabra sánscrito para aire, porque siempre está en movimiento. Así pues, es por sus propiedades o características innatas que se distinguen entre sí las diversas entidades portadoras de propiedades, animales animadas o inanimadas, orgánicas e inorgánicas, móviles e inmóviles. Es decir, que así distinguimos todo lo que existe. También hay diferencia entre animales, diferencia entre plantas, diferencia entre seres humanos, porque tenemos diferentes características. ¿Ok? Las características animales, ¿cuáles son? Dice, los seres humanos, los animales y las plantas tienen vida. Al igual que las plantas tienen características comunes, los animales también las tienen. De las numerosas diferencias entre plantas y animales, la principal es que las plantas son relativamente estáticas, mientras que los animales son dinámicos. Ahora bien, si las plantas se vuelven más dinámicas, también entrarán en la categoría de animales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los seres humanos y los animales? Bueno, ¿de qué se diferencian los animales de las plantas? Todos son seres vivos, pero en todo hay vida. Pero los animales tienen movimiento, las plantas no tienen movimiento, aunque crecen, pero no se mueven de un sitio a otro. Dice, ahora bien, si las plantas se vuelven más dinámicas, también entrarán en la categoría de animales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los seres humanos y los animales? Los seres humanos siguen el Bhagavad Dharma, pero los animales no. Por ejemplo, tenemos algo en común con los animales, comer, dormir, procrear y temer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los seres humanos y los animales? Los seres humanos seguimos, debemos seguir el Bhagavad Dharma, pero los animales no pueden seguir. las características comunes que se comparten, que comparten los seres humanos y los animales son comer, dormir y morirse. Pero los seres humanos tienen la propiedad única del Bhagavad Dharma, tienen la característica única del Bhagavad Dharma, y los que siguen este Bhagavad Dharma son los seres humanos. Dice, de la que carecen los animales. Esta es la especialidad de los seres humanos. Ahora ustedes dirán, ¿qué es Bhagavad Dharma? Muy bien, ahora vamos a ver qué es Bhagavad Dharma. Ahora bien, si los seres humanos carecen de esta característica única, especial, entonces se degenerarán al nivel de la animalidad. Y si los animales desarrollan esa característica, entonces se elevarán al estatus de humanidad. Quiere decir que si los seres humanos no seguimos Bhagavad Dharma, somos, descendemos al lugar, al nivel de los animales. Y no es porque los animales sean despreciables, sino que todavía no tienen la evolución, digamos así, especial, que puede tener un ser humano evolucionado. ¿En qué consiste Bhagavad Dharma? Bhagavad Dharma tiene cuatro puntos. El primero es Vistara, expansión. Quiere decir, puede expandir su mente, hacerla universal, y no ser dogmático. Solamente mi país, solamente mi religión, solamente mi gente. No, no es eso, expansión. Eso es contracción e ignorancia. Raza. Raza quiere decir flujo. Vamos luego a ver qué es el flujo. Quiere decir que hay una, hay un flujo cósmico. Y para evolucionar espiritualmente, tenemos que entrar en contacto con esa vibración cósmica. Bueno, ya veremos cómo. Vistara quiere decir expansión. Voy a expandir mi mente. Voy a ser este pequeño yo egoísta que se expanda, se expanda y se vuelva universal, que acepte a toda la humanidad, sin distinciones de razas, colores, estatus social. Así que imagínense, imagínense, aquellos que no expanden su mente, es en qué nivel espiritual están. Dice, luego, hemos hablado de la expansión. ¿Y cómo expandir nuestra mente, chicos? Meditando. Cuando el pequeño yo se expande y se siente la conciencia cósmica. Ese es el resultado de la práctica espiritual. Esto no se compra, se practica. Raza quiere decir flujo, quiere decir a través, a través de las prácticas espirituales, a través de la danza espiritual, a través de la idea en la conciencia cósmica. Y ahora empezamos a danzar a ese ritmo cósmico. Y eso es Raza. Ahora estamos danzando en el ritmo del egoísmo, de la lujuria, de la hipocresía. Pero tenemos la posibilidad de cambiarlo. Y no cuesta dinero. Solamente la gente, desde que nace y va creciendo, tienen que entender que hay un mundo mejor. Ahora, si yo a los niños les enseño desde pequeños que hay que matar, que esta religión no es buena, que aquella sí es buena, los niños van a seguir creciendo con defectos. Entonces, la expansión y el flujo divino. El tercer punto de Bhagavata Dharma es servicio. ¿Cuál es la diferencia entre servicio y comercio? Yo voy, compro algo. Acá el autor da un ejemplo. Dice, pago y me dan las legumbres. O me pagan, o me dan cualquier cosa por intercambio. Eso se llama comercio. Pero servicio es diferente. Servicio es unilateral. Yo doy, pero no espero a recibir nada. Dice Shri Shri Anandamurti, tenemos el deber moral de servir a toda la creación. Ustedes se han dado cuenta que cuando uno cuida de un niño, por ejemplo, la madre de ese niño está muy feliz porque damos servicio a ese niño y a la madre le damos un respiro para que haga otras cosas, para que descanse, etcétera. La madre se siente feliz. Entonces el Supremo también se siente feliz cuando somos capaces de ayudar a la creación en todo aspecto. Pero no tenemos que, yo he hecho esto, estoy esperando que me den algo. No. Nosotros tenemos que ayudar a quien lo necesite y a quien esté a nuestro alcance. Pero no tenemos que esperar nada en cambio. Eso se llama servicio. Alguien da dinero y se fija en el periódico al día siguiente si ha salido su nombre en grande para que la gente sepa que ha donado dinero. No. Eso no es servicio. Entonces, y luego el cuarto punto de Bhagavata Dharma es Tatshiti. Significa realización del Supremo. Quiere decir, muy simple, expando mi mente, me vuelvo universal, respeto la creación, lo animado y lo inanimado. Siento que este mundo es una danza cósmica y entonces todo el mundo creado tiene un valor y una expresión cósmica. Luego el servicio unilateral, desinteresado. Todos estos tres puntos nos llevan a la realización del Supremo. Fíjense qué fácil. Solo hay que seguir esto. No hay que comprar. No hay que vender. Hay que practicarlo. El primer criterio de la grandeza humana es el espíritu de expansión. Los seres humanos quieren dar una expresión estética a todos los sentimientos y a todos los sentimientos y a todas las propensiones internas, a todas las emociones. Este es el primer aspecto de Bhagavata Dharma, Vistara, expansión. Rasa. Rasa significa flujo. Desde el centro del orden cosmológico, desde el centro del núcleo cosmológico, emanan ondas interminables que surgen en todas direcciones, en subidas y bajadas, en crestas y depresiones. Estas ondas de pensamiento macrocósmicas danzan según la voluntad cósmica de Paramapurusha. Estas ondas que surgen del núcleo cósmico avanzan, danzan, se mueven según la voluntad de la conciencia cósmica. Los seres humanos también están danzando al ritmo de estas ondas estéticas, bellas, al son de la dulce cadencia musical de la flauta de Krishna mientras él permanece en el núcleo del universo. Este es el segundo aspecto de Bhagavata Dharma. O sea, los seres humanos también están danzando al ritmo de estas ondas estéticas, bellas, al son de la dulce candencia musical de la flauta de Krishna. Krishna existió como un ser humano en el pasado y recientemente hemos terminado un libro en que hablábamos de Krishna y otras veces también hemos hablado de Krishna. Krishna, según la filosofía yoga fue digamos el descenso de la conciencia cósmica que se manifestó como un ser humano. También lo dice la filosofía yoga sobre Shiva que fue la primera expresión de la conciencia cósmica en este en este planeta tierra. Pero no crean que esto sucede solo en nuestro planeta porque la conciencia cósmica tiene digamos un amor por toda su creación entonces estas manifestaciones esta guía espiritual también se manifiestan y se manifestarán en otros planetas y también en el nuestro dentro de mucho tiempo porque claro viene un gran maestro que con su vida ejemplar deja un comportamiento ejemplar y una guía espiritual pero después de 3000 años 3500 años otra vez los seres humanos sucumben y otra vez es necesario que aparezca esta conciencia infinita. Él pertenece en la conciencia cósmica pertenece al núcleo del universo este es el segundo aspecto de Bhagavata Dharma o sea el centro del universo el núcleo del universo emana ondas ondas cósmicas que nos hacen que nos conducen hacia el bien al bien y estas ondas van en diferentes direcciones en crestas en subidas y en depresiones en bajadas estas ondas de pensamiento macro cósmico danzan según la voluntad cósmica de la conciencia cósmica los seres humanos también están danzando al ritmo de estas ondas estéticas al son de la dulce candencia musical de la flauta de Krishna mientras él permanece en el núcleo del universo este es el segundo aspecto de Bhagavata Dharma esto es lo que es la raza o sea el flujo el flujo cósmico se transmite desde el núcleo cósmico a través de estas ondas de subidas y bajadas que se esparcen por todo el universo que las emana la conciencia cósmica el tercer aspecto es Seba servicio que es servicio Pranipatena Pariprasnena Seba entre los animales no hay espíritu de servicio pero entre los seres humanos ciertamente está presente Pranipatena significa mediante la entrega total Pariprasnena significa mediante preguntas adecuadas y se vaya significa mediante servicio es decir Paramapurusha es alcanzable mediante la entrega total las preguntas espirituales y el servicio desinteresado quiere decir que que la entrega total ahora vamos a ver cómo define Ananda Murthy lo que es la entrega es maravilloso la entrega total es que yo tengo abnegación en esa en ese en esa en la conciencia cósmica en ese mi ishta mi meta espiritual no debo olvidarme nunca de mi meta en los buenos tiempos y en los malos y también en los malos tiempos entonces eso significa entrega total nunca dudo de mi meta espiritual jamás entonces por eso dice Paramapurusha es alcanzable mediante mediante la entrega total y las preguntas espirituales todo el mundo hace preguntas pero cuál es la diferencia entre las preguntas espirituales qué significa quiere decir que no voy a preguntar por preguntar sino que voy a preguntar para saber cómo debo alcanzar esa meta para tener las respuestas que me guíen en el camino espiritual y no tonterías y el servicio desinteresado como ya hemos dicho que es un servicio unilateral Paramapurusha dice así la conciencia cósmica misma no requiere ningún servicio pero en este universo todos y cada uno de los objetos creados son su progenio es decir todo lo que está creado en este universo son sus hijos e hijas es suyo aunque sea animado e inanimado porque es su expresión su creación si servimos a los hijos de la conciencia cósmica si sirves a los seres humanos angustiados y afligidos si prestas un servicio integral a la humanidad en las esferas física mental y mundana supramundana social y espiritual de la vida Paramapurusha la conciencia cósmica seguramente estará complacido este es el verdadero servicio al supremo él no necesita nada de nosotros pero si servimos a la humanidad en todo aspecto en las esferas física mental mundana supramundana social y espiritual de la vida Paramapurusha la conciencia cósmica seguramente estará complacido este es el verdadero servicio al supremo si quieres complacer a una madre simplemente sirve a sus hijos y la madre estará complacida este es el tercer aspecto de Bhagavata Dharma ok entonces el primero el primer punto era expansión de nuestra mente el segundo era el flujo cósmico que a través de sus ondas que emanan del núcleo cósmico danzamos en nuestra vida si hacemos buenas acciones nos acercamos al núcleo si las acciones son negativas nos alejamos del núcleo el propósito es que avancemos hacia el núcleo digamos y el servicio desinteresado a toda la humanidad este es el tercer aspecto de Bhagavata Dharma dice el servicio es siempre unilateral o de un lado esa es la principal diferencia entre el servicio y el negocio porque el negocio es mutuo dan algo de dinero y reciben algo a cambio digamos legumbres la transacción es mutua pero el servicio es muy diferente siempre es unilateral dan algo a Paramah Purusha sin pedir nada a cambio esto es muy importante chicos dar algo a la conciencia cósmica nuestro para pedir sin pedir nada a cambio hay algunos hay algunos que están Dios dame esto Dios dame el otro algunas veces me dicen a mí reza por mí pues si yo no rezo ni por mí nosotros no rezamos por nadie es la voluntad divina es la entrega divina dame esto dame el otro que interés tenemos siempre dame dame bueno dan algo a Paramah Purusha sin pedir nada a cambio cuando ofrecen todo a Paramah Purusha que más puede pedir cuando le hemos dado todo cuando nos hemos entregado abandonado es como digamos la palabra fe no no es la verdadera es cuando tenemos cuando creemos en esa entidad cuando creemos en nuestra meta suprema en Dios cuando digamos que entregamos todo señor yo voy a actuar bien voy a voy a expandir mi mente voy a moverme en tu flujo voy a ayudar a los demás que sea tu voluntad yo de mi parte haré todo lo que pueda el resultado está en tus manos y eso es la entrega completa la entrega completa no es dinero chicos no de ninguna manera la entrega completa es uno mismo por eso dice si entregas todo a él entonces que puede pedir él ya no puede pedir nada porque le ha entregado todo es más quien se lo va a pedir a quien se lo va a pedir quien se lo va a pedir si ya te ha entregado cuando has ofrecido todo a la conciencia cósmica entonces se han unido con la conciencia cósmica es decir cuando ya le hemos entregado todo ya somos uno con la conciencia cósmica somos uno solo una entidad inseparable cuando han ofrecido todo a paramapurusha entonces se han unido con la conciencia cósmica a paramapurusha que más puede pedir él por otra parte quien va a pedir cuando han ofrecido todo a paramapurusha entonces se han unificado con paramapurusha y obviamente no puede quedar nada que pedir él ya no puede pedir nada porque ya nos hemos entregado a todo ahora fíjense dice el cuarto aspecto de Bhagavata Dharma es Tadstiti ¿qué significa Tadstiti? significa fundir la propia identidad individual en él su meta suprema o sea fundir su significa nuestra ¿no? él dice vuestra es que diríamos en español en español de España diríamos fundir la propia identidad individual en él vuestra meta suprema él es vuestra meta suprema pero usamos un español neutral en las traducciones que es correcto también decir su meta suprema la meta de ustedes porque estos libros van a todos los países pueden ir a todos los países donde se habla español entonces queremos utilizar el español más más cercano al español de España pero que se entienda ya he dicho que la conciencia suprema para Mapuruya es Tarakabrama él es el lista de ustedes su dios personal o sea ya he dicho que para Mapuruya la conciencia suprema en el aspecto personal decimos que es Tarakabrama quiere que Brahma quiere decir la conciencia infinita para Mapuruya también perdón para Mapuruya también es conciencia infinita pero en su cualidad de Tarakabrama quiere decir que libera le da la liberación a los seres humanos porque nos conduce a través de nuestras prácticas y de su gracia divina nos conduce a la fusión de nuestro ser individual con el núcleo cósmico él es el lista de ustedes él es el lista de ustedes esa es nuestra meta su dios personal no se trata de un concepto teórico la mente humana puede deleitarse con algunas ideas filosóficas pero el corazón no se satisface así este cuadruple Bhagavata Dharma estas cuadruples cuadridades de Bhagavata Dharma del Dharma humano es como una línea plateada de demarcación entre los seres humanos y los animales el Bhagavata Dharma es el Dharma humano Malabhadharma quiere decir Dharma humano aparte de esto no hay otro Dharma no hay otra característica para la humanidad en el Bhagavata Gita el señor Krishna proclamó ¿qué es el Paradharma o Dharma de los demás? aquí Paradharma significa aquel Dharma que siguen las plantas y los animales es decir que las plantas y los animales también tienen su propio Dharma pero el Dharma humano es Bhagavata Dharma Bhagavata quiere decir el señor seguir al señor eso es Bhagavata Dharma la característica del ser humano que nos impulsa a la fusión con el supremo aquí para Dharma significa aquel Dharma que siguen las plantas y los animales el Dharma de los seres humanos es Bhagavata Dharma los animales y las plantas también tienen su propia naturaleza pero este no debe ser seguido por los seres humanos así pues el señor Krishna declaró declaró la muerte es preferible la muerte es preferible al descuido del propio Dharma uno nunca debe seguir el Dharma de otro quiere decir es preferible morir al seguir el Dharma que no nos corresponde uno nunca debe seguir el Dharma de otro por ignorancia algunas personas confunden para Dharma o sea confunden para Dharma que es el Dharma de los animales y las plantas lo confunden con el Dharma hindú el Dharma islámico el Dharma cristiano etcétera pero esto no es correcto para Dharma significa el Dharma de los animales y las plantas o sea que hay un concepto equivocado significado de esta palabra para Dharma el Dharma humano es uno y este es el Bhagavata Dharma el Dharma la característica de seguir al Supremo ishta significa el Dios personal con quien todos los seres individuales pueden establecer una relación de amor y de afecto a quien pueden revelar sus penas y placeres entregándose y refugiándose en él de la manera más segura este Paramapurusha ese Paramapurusha ese Dios personal no es el Dios de la filosofía el ser humano no puede establecer una relación muy estrecha con algo teórico si uno sigue de cerca el Bhagavata Dharma el resultado final será la realización del Supremo llegando a unirse con su propia meta su propia meta espiritual su propio ishta hace algún tiempo dije yato dharma yato dharma tato ishta yato ishta tato yaya quiere decir cuando los aspirantes espirituales se unifican con su ishta ya no permanecen como personas insignificantes en ese caso su felicidad finita se transforma en felicidad infinita entonces con su fuerza limitada se vuelven capaces de realizar tareas gigantescas así pues aunque existe una diferencia teórica entre adarsa o ishta entre ideología y meta prácticamente ambos son lo mismo los seres humanos pueden llegar a ser uno quiere decir pueden llegar a unificarse con su ishta mediante la búsqueda incesante del vaga dharma si seguimos si seguimos los puntos de expansión de flujo de danzar en este flujo cósmico de vivir en nuestro día a día en este flujo cósmico no importa qué tarea hagamos y luego hagamos un servicio unilateral entonces nunca perderemos de vista nuestra meta aquellos que no siguen en Bhagavata Dharma son casi como animales aquellos que siguen que no siguen este camino espiritual no logran la realización entonces los que siguen Bhagavata Dharma estos puntos de lo que hemos hablado se establecen en la conciencia cósmica crean con la conciencia cósmica una relación personal y uno siente ese acompañamiento esa presencia esa esa comprensión comprensión y qué quiere decir esto donde hay Dharma el que sigue el camino del Dharma digamos así quiere decir que tiene un Ista y luego donde hay Dharma hay Ista y donde hay Ista hay victoria o sea que si tenemos si seguimos el Dharma humano entonces quiere decir que tenemos un Ista y si tenemos un Ista tenemos triunfamos espiritualmente chicos este es el verdadero triunfo y este verdadero triunfo la unión con el Supremo está más allá de la vida misma un poeta místico dijo vine al mundo para adorar al señor Krishna pero me he atado a Maya la ilusión y me he vuelto como un árbol es decir dice vine al mundo para adorar a Dios pero me he atado a Maya me he atado a la ilusión y me he vuelto como un árbol me he perdido en el camino los seres humanos han venido a esta tierra solo para seguir a Bhagavata Dharma han venido solo para seguir el camino de la conciencia cósmica y no para ningún otro propósito tienen muchas tareas que realizar hagan lo que hagan deben sentir siempre que todas sus acciones forman parte de Bhagavata Dharma esto es muy importante chicos tenemos cuantas cuantas tareas tenemos hay que vivir en este mundo hay que mantener a las familias cuidar de los hijos de la familia hacer que estudien que progresen en la vida entonces por eso dice tenemos muchas tareas que realizar cada una de estas tareas en el mundo material en el mundo mental en el mundo espiritual son acciones de Bhagavata Dharma también del Dharma humano tenemos que cumplir con todas estas tareas en el nivel físico mental espiritual social dondequiera que estén deben hacer algo para eliminar la pobreza y la angustia de la gente de esa zona para mejorar su condición socioeconómica pero incluso mientras cumplan con sus deberes deben recordar siempre que lo que están haciendo no es un deber mundano es una parte inseparable de vuestro Bhagavata Dharma quiere decir que no importa qué tarea hagamos todo es parte de ese camino para llegar a la autorrealización con la mente siempre puesta en esa en esa meta espiritual estemos haciendo lo que estemos haciendo 20 de julio de 1979 bueno Bhuvaneshwar un sitio dio la conferencia esta en 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 India es es un poquito largo yo lo sé para una sola vuelta de conferencia pero es muy importante no cortar el el vídeo en dos partes por eso recuerden esto es del libro Yoga Sadhana que estamos traduciendo el autor es Shri Shri Ananda Murthy y el capítulo se llama el Dharma Humano y el Ishta de un Yogi esta es la naturaleza de un ser humano y es la meta de un Yogi o sea practiquemos Yoga chicos practiquemos Yoga y veremos como cambia nuestra existencia y que feliz se siente uno con poco o con mucho internamente no importa donde estemos no importa que no podamos viajar a la Florida o a París o a cualquier lugar importante en cualquier lugar nos vamos a sentir bien porque vamos a estar en conexión con ese flujo cósmico bueno queridos amigos les envío un abrazo y espero espero que esto les toque el corazón y que decidan a seguir el Bhagavata Dharma buenas noches hasta la próxima semana un abrazo un abrazo un abrazo